Y es que el resultado a priori es bueno, aunque la sensación es de que el equipo rojo y blanco estuvo falto de ambición durante los minutos en los que estuvo con superioridad numérica. Un Algeciras que iniciaba el partido con este error garrafal, que propiciaba que los locales se pusieran por delante en el marcador. No tardarían mucho los de Lolo Escobar en empatar el partido. El Algeciras se recompuso pronto con el golazo de López Pinto, un derechazo desde fuera del área que no pudo atajar el portero francés Reinet. Y poco después una de las claves del partido. En el 26 la expulsión directa del veterano Javi Jiménez, uno de los fijos de Romo, parecía que iba a desnivelar la balanza para el lado algecirista. Pero fue de nuevo el Ibiza quien se adelantaba en el marcador, en un centro lateral en el que erró la zaga rojiblanca. Pero en el 48, antes del descanso, Merchan acortaba de nuevo la distancia y ponía el empate en el marcador. La portería local volvía a registrar un gol, en este caso, en este disparo raso. La segunda parte fue un quiero y no puedo del conjunto rojiblanco, al que le faltó ambición. López Pinto puso a prueba a Reinet y también lo intentó Erick Montes, pero fue infructuoso. Empate que deja a los rojiblancos en la zona media, pero ya con tan solo 8 puntos del descenso. Todo ello antes de recibir a Linares y Málaga, en el Estadio Municipal Nuevo Mirador.